Venimos trabajando en equipo, como debe ser, desde hace aproximadamente un mes, un poquito menos. Estamos fundamentalmente muniéndonos de información y tratando de coordinar los distintos aspectos. Pero para eso se formó el Comité de Emergencia Sanitaria, porque hay muchos eslabones que tenemos que estar intercomunicados y que tenemos que estar preparados. Nosotros no queremos alarmar, pero sí es necesario que la gente esté informada, fundamentalmente porque creemos que cada uno tiene que hacer algo en este problema que nos toca vivir. Desde el gobierno vamos a hacer todo lo que no sea posible, todo lo que creamos a nuestro leal saber entender que se debe hacer. Pero también desde la población y desde cada uno de los lugares donde cada uno ocupe, se debe hacer lo que haya que hacer, lo que se informe y lo que se consensúe a través de los comités de expertos y a través de las indicaciones que emanen fundamentalmente del Ministerio de Salud. Entonces queremos, primero que nada, reafirmar lo que en cierta medida se está haciendo, pero queremos que la gente se concientice y se siga concientizando y que no se aflojen estas medidas de aislamiento que se están tomando, que no se aflojen por parte de la gente. O sea, todos hemos visto y todos tenemos ciertas quejas de algunas situaciones que se han producido en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero donde se han producido algunas ciertas aglomeraciones que para este caso es muy contraproducente para una enfermedad que es altamente contagiosa. Entonces queremos que cada uno siga cumpliendo el rol sin necesidad de que haya un policía en cada lugar, porque es una cuestión de responsabilidad civil, donde todos debemos colaborar para que esto no se siga expandiendo. Y desde el punto de vista médico o técnico, estamos coordinando con la parte de infraestructura del municipio, con la parte de infraestructura de la provincia, para tener lugares alternativos a los que hoy tenemos como efectores de salud. Sabemos que la cabecera de toda la región es el hospital Perrupato, el hospital Perrupato se viene preparando, creemos que la gente esté tranquila, se viene preparando, está equipado y se está preparando y se está capacitando, se ha capacitado ya, digamos, a todo el personal, sean profesionales, sean administrativos, personal de seguridad, personal de limpieza, bueno, todos han recibido una capacitación para que cada uno sepa cuál es el rol que tiene que cumplir dentro de ese nosocomio. Lo que nosotros pretendemos desde el municipio es colaborar para que cada una de esas acciones se haga como corresponde. Hoy, y les quiero informar porque es información emanada desde el hospital Perrupato, el hospital está con una ocupación mínima, que es lo que se está buscando, de que la ocupación del hospital sea de internados, o sea de gente que concurre a las consultas sea mínima, porque tenemos que estar despejando todo para que el hospital a pleno se ocupe de los casos más graves de coronavirus que van a venir. No pensemos que estamos en una isla, no pensemos que en San Martín no va a pasar nada. Hay varias hipótesis, unas de mínima, otras de media y otras de máxima, que se van a cumplir y nosotros nos tenemos que preparar para la de máxima. Así es que el hospital está preparando más camas de terapia intensiva, el hospital está dividiendo la población que va a la consulta en dos sectores, un sector que es para respiratorios, que se están utilizando todos los consultorios nuevos. Ahí se hace un triage en la entrada al hospital, donde se dividen los respiratorios y a su vez se dividen en adultos o niños, los que vayan con algún síntoma respiratorio, me refiero. Y por otro lado, la guardia tradicional, que va a ser ocupada para todo lo que no sea patología respiratoria. Accidentado, accidente cerebrovascular, problemas cardiovasculares, embarazos, partos. El hospital tiene que seguir funcionando porque es centro de referencia de todas esas especialidades, de trauma, de maternidad. Pero el otro sector se está acomodando y se está encajando con los distintos efectores de salud, sean públicos o privados. Hospitales departamentales como Santa Rosa, Rivadavia o La Paz, van a funcionar en consonancia con otros 17 centros COVID, que se llaman, que son centros de atención primaria de la salud, pero que van a ser utilizados exclusivamente para la atención de la pandemia, para los primeros niveles. Porque aquí lo que se busca hacer es anillos de complejidad creciente, donde los ciudadanos que se comiencen a infectar y que empiecen a tener síntomas, no vayan todos al hospital perrupato, sino que de acuerdo a la severidad van a ir a clínicas privadas, van a ir a estos centros COVID o a los hospitales de menor envergadura. Y si es necesario, porque así lo amerite el cuadro, va a ser derivado al hospital perrupato. También les queremos comunicar que a través de la Secretaría de Obra Pública del municipio, se ha hecho el relevamiento de todos los espacios que pueden ser utilizados, no como hospitales, no nos confundamos, pero sí como albergues, sea para médicos que atienden en el hospital y que tengan que tener un lugar de poco aislamiento, de poco contacto con la población. O sea, para aquellas personas que necesiten aislamiento y que no estén dadas sus condiciones en sus hogares por una cuestión de hacinamiento, pero que sí necesiten aislamiento, pero no atención médica. En esos lugares se va a concentrar todo lo que es la... Para eso están buscando estos albergues alternativos. Por eso ya tenemos ofrecimientos, y ya están chequeados y están vistos los albergues, por ejemplo, el Hotel del Cruz San Martín, bueno, el Círculo Médico también se ha ofrecido, todo lo que es el camping del Círculo Médico. Son lugares que tienen calefacción, que tienen sanitarios, que están preparados como para recibir a esta gente. El albergue municipal del barrio San Pedro. Bueno, hay distintos lugares y otros que se van a ir equipando para estos casos.